inclinaciones en ese sentido. ¿Qué expectativas tienes de la política que estamos atravesando esta semana, ya la última semana crucial para la política en nuestro país, de las expectativas en sentido general como país? ¿Qué se puede esperar? Desde tu punto de vista. Te lo voy a redondear. Que diga su candidato. Él tiene un candidato. Que sea valiente. Vágana Gonzalo. Es tu candidato. Sí. Mozart, la gente espera mucho de ti.